Muy bien, entonces vamos a explicar qué es un arcaísmo. El arcaísmo como tal es una palabra anticuada, es una palabra que en un momento determinado se utilizó en un momento dentro de la lengua. Por ejemplo, acá tenemos las palabras, dice, atientas, que significa a oscuras, avarullar, que significa desordenar, aberruntar, que significa predecir. Entonces nosotros ya no utilizamos estas palabras arcaicas, sino nosotros empleamos las palabras ya en un momento determinado, modernas, verdad, dentro de lo que es el lenguaje como tal. También teníamos las palabras primitivas y derivadas. La pregunta es, como yo manejo mucho estos temas con casi todos los grupos, no recuerdo si con ustedes se había abarcado esta parte. ¿Se había finalizado prácticamente? No, señor. Ah, muy bien, gracias. Tenemos entonces palabras primitivas. Bueno, nosotros anteriormente vimos cuando en un momento determinado se va a llamar una lengua madre, una lengua hermana, una lengua derivada. Entonces, al igual vamos a encontrar palabras primitivas y de las primitivas van a surgir palabras derivadas. Para las palabras primitivas también se le llaman simples. En este caso son aquellas que no proceden de otras, es decir, que vienen de un mismo origen o de una misma lengua específicamente. Son el origen, dice, de unas u otras. Por ejemplo, vamos a encontrar palabras primitivas como mar, pan, leña, claustro, fuego, mesa, entre otros. Por ejemplo, nosotros regularmente siempre vamos a encontrar que la palabra mar va a dar origen a otras palabras. Podría decir yo maremoto, marejada, marino, marinero. Y ya nosotros ahí estamos encontrando una palabra primitiva. Por ejemplo, la palabra pan, pan, panadero, panadería, panes, panito, panecillo, ¿verdad? Ya estamos hablando nosotros que hay una palabra inicial, es decir, una palabra primitiva. Para las derivadas vamos a encontrar que son aquellas que proceden de una primitiva. Y en este caso está compuesta, dice, por un lexema o también por un sufijo o lo que es un prefijo. Y nosotros ya conocemos estos elementos, solamente estamos recordando. ¿Qué es un sufijo? Es el lexema que acompaña a una palabra. En este caso puede ir antes o puede ir después. Cuando va a ir la palabra antes vamos a llamarle prefijo. Cuando va después se llama sufijo. En este caso dice palabras derivadas. Entonces encontramos acá. Vea. Este lexema. Mar. Dijimos que era una palabra. Primitiva. Y le agregamos el sufijo inero. Entonces dice marinero. Aquí vamos a agregar el prefijo sub. Al eczema marino. Y vamos a leer submarino. De esta forma es como nosotros entendemos entonces cómo se conforman las palabras derivadas. Pueden ser compuestas por prefijos o sufijos. Vamos a llamarle prefijo cuando va antes y sufijo cuando va detrás del lexema como tal. También vamos a encontrar palabras compuestas. Y las palabras compuestas nos dice que están formadas por dos o más lexemas. En este caso están formadas por dos palabras simples. Por ejemplo, tenemos bienvenida que proviene de la palabra bien y también de lo que es venida. Entonces al unirlas dice bienvenida. Es una palabra compuesta. Tenemos sacapuntas que proviene de la palabra sacar y punta. Entonces como está unida dice sacapuntas. El auto y el móvil son dos palabras distintas. Al unirlas dice automóvil. Tenemos claustro y fobia. Al decir claustrofobia tenemos una palabra compuesta. Por ejemplo, tenemos también la palabra para y caídas, ¿verdad? Para caídas. Tenemos la palabra lavar y platos. Pero como se unen, están conformando una palabra compuesta. Entonces le llamamos lava platos. Tenemos supermercado, antibacterial, descompuesto, destornillador. Ya ahí nosotros estamos colocando palabras prefijas o sufijos también. Y en un momento determinado ya nosotros estamos arreglando dos lexemas en uno solo. Y a eso vamos a llamar nosotros palabras compuestas. Para existen también palabras parasintéticas. En este caso, vuelvo a repetir, primitivas o simples es la raíz, una sola palabra. Derivadas, ya que derivan de una palabra raíz y que puede ser acompañada por un sufijo o un prefijo. Para las compuestas son dos lexemas, es decir, dos palabras unidas. En este caso, para las palabras parasintéticas están formadas por la combinación de palabras compuestas y palabras derivadas. Que también, a su vez, dijimos que puede estar en un momento determinado acompañado por un sufijo o por un prefijo. En este caso, podemos observarlo claramente. Y dice, añadimos un sufijo, ista, a la palabra compuesta de dos lexemas, que sería el automóvil. Entonces diría automóvilista. A eso se refiere palabra parasintética, porque tiene tres elementos específicamente. Y acá dice pica pedrero. Pica la palabra lexema ped y luego el sufijo edrero, ¿verdad? Ahora tenemos paragüero, para el primer lexema, agua, segundo lexema y el sufijo ero, paragüero. Entonces, ahí ya nosotros estamos estableciendo cada uno. Podríamos decir prehistoria, prehistórico, deshonesto, descompuesto, etc. Y ahí nosotros estamos ubicando palabras compuestas o acompañadas de prefijo o de sufijo tal cual. Acá entonces vamos a recordar que es un prefijo. Se coloca delante de la palabra y cambia su significado. Entonces, acá encontramos des, que es el prefijo. Y podríamos decir descompuesto, deshacer, destruir, despeinar, desmarañar. Y ya nosotros estamos entendiendo que es una palabra compuesta y que en su momento está acompañada por un prefijo. Ok. También tenemos lo que es sufijo. Y entonces, ¿qué es un sufijo? Dice, se añade al final de la palabra. Entonces, en este caso ya va detrás del lexema. Acá podemos decir panadero, ¿verdad? Panadería, panecillo. Y ya nosotros sabemos que va antes lo que es la palabra simple y luego el sufijo como tal que le acompaña. Esto es en relación a los prefijos y sufijos. También vamos a encontrar el significado de algunos prefijos o de algunos sufijos. Por ejemplo, dice A, que significa negación o carencia. Por ejemplo, si nosotros dijéramos la palabra atípico. Nosotros sabemos que típico es en relación a una línea que vamos a desarrollar. Atípico es que es algo nuevo, ¿verdad? Que no es normal. Epi, equi, bi y entre otros elementos que nosotros vamos a conocer. Para lo que es, por ejemplo, aso, itis, fobia y sida. Van a significar, por ejemplo, en aso, un aumentativo. En itis, una inflamación. La fobia, una adversión o un rechazo, un miedo. Nosotros regularmente siempre asociamos las fobias con miedo. Y, por ejemplo, sida, cuando es un exterminador o algo que va a matar. Suicida, parricida, ¿verdad? Todos son términos en un momento determinado que vienen a generar muerte. Y eso es lo que comprende en un momento determinado una familia de palabras. Encontramos entonces palabras primitivas, palabras derivadas, palabras compuestas, palabras parasintéticas. Y las parasintéticas están, este, incluidas los prefijos y los sufijos. ¿Alguna duda al respecto del tema? Ninguna, señor. Ninguna, señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a terminar y a concluir lo que estábamos desarrollando. Les voy a pedir, favor, que trabajemos esta parte del resumen. Bien, y aparte vamos a desarrollar lo que es la calidad.